Música Hola amigos como estan? Espero que estuve muy bien Hoy estamos aqui en Garena Free Fire Y estan jugando tranquilamente hasta que me dio por grabar Y bueno aqui estamos Sigo aqui loteando todavia Así que bueno No me encontré con ningun jugador Todavia Asi que esta medio calmado Es para que me llevo las balas Pero bueno Estas boca pistola Aunque sea A ver Sigo por aqui loteando Y no me encontré a nadie como les voy diciendo Vamos a ver que hay aqui abajo A ver Famas Mochila nivel 2 A ver No he investigado aca afuera a ver que hay Y creo que estoy dentro del Ah no todavia no aparece el area segura Ya hacia yo Esto Esto Ok Pared Un casco Casco Ya te vi Ya te vi No Esto Ya moriste Ya moriste Ah no se fue Corre Vamos por el No te vas a escapar de mi Murio Ok La primera kill Ok Vamonos Vamos a lotearlo A ver que Vamos a tener cuidado Porque puede que Haga alguien mas Por aqui Pero yo no veo a nadie A ver Ah no tiene nada Perfecto Vamonos A ver A ver aqui esta la carretera Y aca tiene que haber alguien Supongo Pero yo no veo a nadie Por aqui No veo ni el mapa Jeje A ver Se escucha un poco raro Porque estoy Estoy mal de la garganta Es un barril Si es un barril Perdón Perdón Es un barril No lo vea bien Puedo correr No veo a nadie Por ahora Un hongo A ver Donde esta Me voy a dejar correr Hasta enfrente de mi No Que haces tonto No te cambies el arma Ah Te vi Diga que lo matas Ven aca No te zapas de mi Rayos Corre Vamonos Adios Ahora si me voy Corre Me tengo que ir a curar Vamonos Corre 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 Me tengo que curar Creo que me Me viene siguiendo Creo Va a subir Acá Cúrate Que intenso Por favor Otro Vale Ya estamos Y ahora si vamos A por el que me estaba Dando antes Que estaba por aca Rayo Mi garganta Ah que paso Se tremo Vale Perfecto Ahí esta Mi garganta Me va a matar Pero Bueno ¿Dónde está Me estaba dando Quien sabe Pero ya Vamos a dos Dos eliminaciones Ya Yo creo que debe tener Balas Yo creo que debe tener balas Balas Aquí está Casco nivel 3 Nazar Bastil Cargador Cargador Nada interesante Vamos a cargar Ok Y no veo al otro Que me está Esparando Está atrás Ya te vi Ya te vi Estás muerto Tío Y lo sabes Rayos Vamos Vamos con esta Vamos a acercarnos Para poder Le dar Vale No Recarga Vamos Vamos a por el No somos maricas Vamos Corre Podemos contra el Yo lo sé Vas a morir Está Murió Y ahora nosotros Nos vamos al área Segura Porque ahí viene La tormenta Corre Miran ¿Por qué no agarras El carro? Pues Para los que no lo sepan El lado derecho De la pantalla Se lo estaré mostrando No me No me sirve O sea No me funciona Correctamente No me responde Pero sabrán Que se me mueve Medio raro La pantalla Así que Es por eso Simplemente No es que no me guste O algo así Yo desearía Ir en coche Pero Las cosas Como son Y ya me falta Munición Tal veo Pero Nuestra finalidad Ahora Es irnos Y no lutea Al otro Porque todavía Todavía Estaba ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Está la tormenta Cerca Pues De donde estaba El cuerpo Así que Perfecto Ya saltamos Esta cosa Y voy a ver Si aquí hay balas No sé Si lo que estoy Escuchando Son disparos O que es A ver Aquí hay cosas Balas Y otros ¿Qué rayos? Vale Quien se Que acaba de pasar Ahí Pero me voy Vámonos Ya tenemos Balas Esto Recarga Listo Y Quedan Vivos Once Todavía No creo Ganar Soy muy Nude Todavía Como para Ganar Pero Bueno Si ganamos Pues bien Si no Pues también Y nada Ahí Y ahorita Me vendiera bien Balas Y un botiquín Pero no sé Donde hay Voy a investigar A ver si Encuentro algo Por aquí Por estas casas A ver Aquí no hay nada Está bloqueado No puedo pasar No En esta casa No hay nada Vámonos Creo que estoy Dentro del área Segura No No estoy dentro Corre Vámonos Vamos a ver Si me puedo llevar Este drop Que yo creo Porque no Porque va a haber Alguien Ya ahí Vámonos Me voy con esta De minutos Escapas Vamos a por él No Mejor no Tengo poca vida Vámonos En cualquier momento Tiene que volver Así que nosotros Nos vamos A esa casa Que va a venir bien Con la poca vida Que tengo Me va a servir De refugio Correle Corre 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 Que veo que Se está yendo La zona No Me muero Estoy muerto Ya vale Ya vale Va a venir Va a venir Lo sé A ver Sé que ya valí Así que mejor me voy Correle de la tormenta Ya valí Choriquezo Correle Correle No Ya valí Adiós Mundo cruel No llego Ni de coña Adiós Yo creo que el otro Que también estaba Y ya se murió Por la tormenta Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse Si quieren más Regresar Si quieren más Garen a Free Fire En este canal Y bueno Nos vemos Yo soy El Gamer Youtube El Gamer Youtube Que ya no soy El Gamer Youtube Soy Pococito81 Y bueno Adiós Choriqueze Choriquez Choriquez Si quieren más Choriquez 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 Gracias por ver el video.